me da muchísimo gusto recibir a todos los que estén en el podcast escuchándonos de ideas de negocios en la repetición dejen sus comentarios también es a quienes nos ven a través de industry tren en español este portal estadounidense gracias coméntenos salúdenos y si es posible déjenos ahí su perspectiva de este programa y bueno a todos los que nos ven en facebook youtube twitter linkedin y twitter también gracias por interactuar con nosotros pues ahora sí les quiero presentar y le doy la más cordial bienvenida alejandro pineda él es director general aquí en méxico de astelas pharma y está aquí para anunciarnos que esta empresa llega a méxico un poquito de los datos que tengo aquí de la compañía bueno se trata de un corporativo farmacéutico de origen japonés ustedes saben la reputación que tienen los japoneses la lo estrictos lo disciplinado que son bueno con más de 126 años de trayectoria nos trae esta noticia mi estimado alejandro pineda y te recibo con mucho gusto alejandro bienvenido ideas de negocios te saluda miguel payares mucho gusto miguel muchas gracias y es un placer estar contigo esta tarde nombre un gusto para mí te agradezco que estés aquí en este espacio y nos podrías platicar un poquito más de quiénes son ustedes quién es la empresa qué tipo de medicamentos o en qué tipo de áreas terapéuticas se encuentra cuánto ha crecido en los últimos años cuántos países tiene presencia un poco como el panorama general por favor como no miguel muchas gracias gracias por la oportunidad hasta las es una compañía de origen japonés farmacéutica es una de las 25 compañías más grandes farmacéuticas del mundo y pues bueno tenemos presencia en cinco continentes más de 120 países como parte de este proceso de expansión pues hemos tomado la decisión de abrir nuestra afiliada en méxico esta afiliada pues abrió en diciembre del año pasado básicamente y pues bueno la compañía trae productos de innovación productos soluciones de innovación que agregan valor a los pacientes especialmente en el área de oncología aunque también tenemos otras áreas terapéuticas como el área de trasplantes pero principalmente el foco de astelas en méxico va a ser en el área de oncología cáncer de próstata cáncer gástrico leucemia mieloide y muchas otras necesidades que tienen los pacientes mexicanos excelente creo que me queda muy bien entonces principalmente el foco nos dices de astelas va a ser el tema oncológico para quienes nos están escuchando y tal vez no estén familiarizados con estos términos es todos aquellos tratamientos y tú me corregirás mi estimado alejandro que están vinculados a tratar el cáncer de alguna en sus formas y de sus diferentes etapas y bueno qué representa que una compañía japonesa una compañía que forma parte de las 25 más grandes del mundo esté llegando a méxico que están viendo de méxico pasamos recientemente unas elecciones tenemos una situación en la economía el año pasado tuvimos una caída del 8 por ciento esperamos que este año nos recuperemos arriba del 5 por ciento que están viendo ustedes y por qué apostar en méxico pues bueno para empezar yo creo que los pacientes mexicanos deben tener acceso a mejores y cada vez más novedosos productos no que les permitan encontrar soluciones para sus enfermedades el cáncer en méxico miguel es una situación muy particular o sea tenemos una alta mortalidad creo que hay mucho trabajo por hacer en el área de oncología de cáncer específicamente para ayudar a los pacientes y por bueno pensamos que los productos innovadores de astelas y las soluciones que podemos traer al mercado pueden hacer la diferencia para los pacientes aparte de eso lo que puedo mencionar es que méxico sin duda es uno de los mercados y continúa siendo uno de los mercados más importantes farmacéuticos de latinoamérica claramente vemos una oportunidad para para poder establecernos y traer estas soluciones y ser exitosos en méxico yo creo que en general el sistema de salud mexicano a pesar de todos sus problemas que pudiera tener en estos momentos eso es un sistema de salud y el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para poder traer soluciones a los pacientes y pues hasta las viene a sumarse a sus esfuerzos no queremos trabajar con actores políticos con tomadores de decisiones con los médicos con los hospitales las instituciones para poder traer estas soluciones a los pacientes perfecto me parece muy relevante lo que me dice alejandro pineda porque él me habla de acceso y creo que déjame ver si lo comprendo de una manera correcta alejandro quiere decir que al llegar ustedes como compañía a traer estos tratamientos todo esto que ustedes han desarrollado han investigado permiten a los pacientes mexicanos que padecen de algún tipo de cáncer nos decías de próstata y de otros tipos bueno poder tener acceso poder tener una opción más en el mercado para tratarse lo cual si no estuvieran aquí sería un poco más complicado o más costoso es así o como esto el acceso así es miguel bueno siempre hay temas que cumplir los requisitos que cumplir para poder generar ese acceso hacia los pacientes pero sin duda creemos que las soluciones que astelas tiene son diferentes no son innovadoras traen soluciones que pueden ayudar a muchos pacientes y si astela no estuviera en méxico pues sería más difícil tener acceso a estos medicamentos no el hecho de que astelas llegue a méxico le permite traer estos medicamentos y estas soluciones a méxico y pues por supuesto tenemos que trabajar de la mano con las instituciones y con el sistema de salud para que los pacientes puedan tener acceso a ellos perfecto y creo que comprendo parte de lo que me dices alejandro porque lo que nos dices es que podrías estar llegando al mercado lo que se llama mercado de gobierno y no tanto al mercado privado ahí va mi siguiente pregunta dónde están visualizando ustedes para aquellos quienes quienes nos ven el mercado farmacéutico entre muchas divisiones y que hay mucha especialización en estos en este sector bueno el mercado de gobierno es aquellos medicamentos que se venden a instituciones gubernamentales a hospitales a la secretaria de salud en fin al instituto mexicano del seguro social ese es un sector un segmento que empresas grandes como astelas bueno comercializan o entregan ese producto a las instituciones también hay otras que lo venden directamente a los proveedores de las farmacias a la gente cuando llega directamente al consumidor entonces le pregunto yo alejandro en cuál en cuál segmento de este mercado se va a enfocar y bueno adelante alejandro muchas gracias miguel no astelas trae sus productos como todo al mercado privado y para el mercado de gobierno específicamente nuestro producto de cáncer de próstata ya está disponible en el compendio nacional está disponible en las instituciones públicas y en un futuro pues el resto de los productos que traigamos al mercado mexicano esperamos poderlos tener disponibles también en ambos mercados tanto en el mercado privado como en el mercado de gobierno excelente ahora también me gustaría preguntarte lo siguiente en cuanto a la llamada farmaco economía cómo están viendo ustedes los precios es todo un reto siempre porque la innovación pues representa recursos representa que ustedes destinen personas que desarrollen investigaciones y estén probando durante varios años y el tema de precios lo que le llega a las personas a veces pues es basado dependiendo de muchos factores cuál es su visión en este tema económico de precios cuál es la visión de Astelas Pharma bueno es una muy buena pregunta claramente el desarrollo de este tipo de tecnologías y de estas innovaciones es costosa las compañías invierten muchos millones de dólares tratando de traer estas soluciones o curas eventualmente para distintas enfermedades más allá de eso creo que los productos de Astelas han llegado al mercado mexicano con un precio que está en el rango de los demás medicamentos que están disponibles tanto en el sector público como en el sector privado la idea es que cada vez más mexicanos puedan tener acceso a estos medicamentos y eso requiere que trabajemos de la mano con las instituciones y con el mercado privado para que cada vez más pacientes tengan acceso a estos medicamentos excelente muy bien ahora pasando a este mismo tema de que llegan ustedes a México me gustaría preguntar mi estimado Alejandro Pineda que es director general de Astelas Pharma aquí en México bueno que otros países ustedes están llegando a México y también están expandiéndose en Latinoamérica también cuánto tardó esta decisión de llegar a México 5, 3 años o la tomaron en medio de esta pandemia esto representará algún tipo de inversión algún tipo de empleo para el mercado gracias Miguel mira sí efectivamente Astelas está en un proceso de expansión ya hace algunos años abrimos una afiliada en Brasil la siguiente fue nuestra afiliada de Colombia y como parte de este proceso de expansión en Latinoamérica pues hemos tomado la decisión de abrir la afiliada en México esta decisión no fue tomada a la ligera es una decisión que ha tomado cerca de dos años de planificación y pues Astelas ha llegado para quedarse y para poder traer estos tratamientos a los pacientes mexicanos viene acompañado de una fuerte inversión es una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares estamos creando cerca de 40 nuevos empleos en los primeros dos años y esperamos poder crecer y generar más fuentes de empleo y más oportunidades también muy bien estos 40 nuevos empleos de en qué áreas van a ser y no sé si tengan los empleos indirectos también no estos son empleos directos estos 40 empleos principalmente son en áreas administrativas y en el área de ventas y todos los aspectos técnicos de la compañía para poder funcionar para poder operar con nuestras ventas al gobierno al sector privado poder dar a los médicos y a los pacientes el apoyo y el soporte que ellos requieren obviamente conforme lancemos más productos en el mercado pues esperamos crecer y tener más oportunidades de empleo para los mexicanos también perfecto si nos pudieras decir alejandro con qué nos podríamos quedar aquí en la audiencia de ideas de negocios con sobre astelas pharma que los definen a diferencia de otras farmacéuticas que también participan dentro de estas áreas terapéuticas a diferencia de su competencia directa qué es lo que hace diferente cuál es el valor agregado el diferencial de astelas pharma para ti yo diría que la innovación y nuestro compromiso con los pacientes o sea astelas es una compañía japonesa que trae unos valores muy intrínsecos de la cultura japonesa nuestra labor en México es trabajar de la mano con todos los actores para que los pacientes tengan acceso a más soluciones y mejores soluciones más innovación para sus tratamientos específicamente en oncología y pues también una forma diferente de hacer negocios no una cultura basada en ética basada en valores y pues trabajar de la mano con otros actores para poder venir con soluciones innovadoras para los pacientes excelente qué les parece amigos de la audiencia gracias permíteme alejandro hacer una breve pausa para agradecer a diana villegas de la empresa esta feta gracias mi querida diana por los saludos anayadira dice buenas noticias ojalá existe el impulso de parte de las instituciones se pueda llegar a más personas adriana dice muy buena información saludos alejandro dice sonia maría dice saludos alejandro gabriela medina también mariel manuel alonso gracias a todos que están aquí viendo déjenos sus preguntas ustedes no se cohiban hagan las preguntas que ustedes quieran así les parezca es que es muy sencilla mi pregunta no importa ustedes pregúntenos y bueno voy a la segunda parte de esta entrevista proyecciones metas expectativas cuánto pues un país nuevo estimado alejandro dentro de todos los países en donde ustedes tienen presencia pues alcanzar una participación importante dentro de los ingresos creo que va a costar algunos años qué metas tienen que méxico ustedes lo ven como un país relevante que alcance a aportar 5% de los ingresos un poco más o todavía lo ven como un mercado pequeño cómo está ese tema cómo está la participación cómo están tus metas financieras de negocio para la empresa en los próximos 35 años bueno indudablemente yo creo que méxico tiene muchas oportunidades qué ofrecer a las empresas a los negocios creo que como mercado farmacéutico como mencioné es uno de los mercados más importantes de latinoamérica y del mundo astelas ha puesto los ojos en el mercado mexicano por las oportunidades que hay pero también como dije para brindar tratamientos innovadores a los pacientes yo creo que méxico debe ser uno de los principales mercados de mercados internacionales dentro de astelas más allá de estados unidos y de europa te diría que en latinoamérica como mencioné es el segundo mercado en importancia y así estamos invirtiendo y así lo estamos vislumbrando y pues la compañía espera triplicar sus ventas en los próximos 4 o 5 años no solamente con los productos que tenemos hoy claramente sino también trayendo otros productos al mercado yo diría que méxico es muy importante para astelas dentro de su estrategia de expansión pues la verdad es que me da muchísimo gusto no sólo tenerte aquí alejandro sino que nos estés dando una noticia de este nivel y esta magnitud para el mercado mexicano una empresa japonesa que llega a invertir aquí en méxico 10 millones de dólares va a generar empleos tiene la expectativa de triplicarse quiere ver a méxico o espera tener a méxico como uno de los principales mercados más allá de los grandes como eeuu y europa veo que bueno este sector de la oncología para los pacientes estos tratamientos creo que pueden ayudar para pacientes que tienen esta necesidad que pueden tener estas opciones nuevas que pueden acceder a estos productos creo que siempre es bueno para la competencia para el mercado que llega una empresa nueva porque incluso esto se ve reflejado en un mayor acceso una mayor competencia el mercado se empieza a mover los competidores por lo que me da muchísimo gusto creo que una noticia relevante con datos con información precisa y pues te agradezco no sé alejandro tal vez un mensaje final para la audiencia de que qué quieres que se quede con respecto a astelas farma o algún mensaje que tú quisieras cerrar esta entrevista no muchas gracias agradecerte miguel y a la audiencia y por supuesto que estamos a sus órdenes lo que lo que nos podamos servir queremos trabajar de la mano con todos los actores en este país para brindar los tratamientos a los pacientes estamos abiertos a trabajar con el sector gobierno con el sector privado así que pues a sus órdenes y toda la disposición que tengas muy buen inicio de semana estimado alejandro pineda director general de astelas farma aquí en méxico te mando un abrazo y te esperamos pronto para conocer más noticias cuídate que estés bien muchas gracias miguel buen día y